If I bother you never bother me, I feel happy and quiet, aha, living in the sunlight, loving at the moonlight, having the rest the whole time, having cars a lot, I don't need a lot, because he's only a dog, living in the sunlight... Típico, típico, no puedes estar muriéndote porque Dios, Dios, Dios... Tranquilo, tranquilo, tranquilo... No, 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 no... ¿Ustedes de qué? Dios, Dios... Dios, para tu ira y tu clamor, Dios, por favor... No, 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 no... No, señor, te lo juro que no se la vuelvo a mamar al vecino... ¿Qué es esto? Te lo juro, yo no quería, me caí encima de su verga... Callate, no, no puede ser... ¡Hilva a huevo! Ahí está, 1v1 Ahí está, sí, está en la hiela Tú puedes, tú puedes Está ahí en frente de ti Dispara, dispara Pero no falles, ese potato aim No, no, no te puedes, tranquilo, relájate Estás bien, estás bien, estás bien Ya casi, ya casi Relájate, relájate, papá, relájate Eso, ya casi, ya casi, está en frente de ti ¡Ah, baby! ¡Qué clunch! ¡Guau! Muy bien, yo confiaba en ti, papá Yo confiaba en ti, güey ¿Cuántos kills te ganaste? No, oye, tampoco te emociones, ¿ok? ¡Ah, petejo! ¿Qué onda, pinche putita? Te pones bien cachonda Pinche puta, güey Te voy a hacer Un chupetín Lo frené con la pija Siempre supe que la tenía gigante, boludo Lo acabo de confirmar Qué grande que la tengo, por favor Compadre ¿Es en serio, güey? ¡Pues cae la zeta! ¡Y saca su pie! ¡Ah, bella, bella, güey! ¡Pues por otra chiva! ¡No! ¿De dónde, güey? ¡Ah, bella, bella! Y mira el culpito de David Pinche Cheto Razio La David Konda La David Konda La David Worm ¿No? Más bien Ese güey que pedo Fulgoso Me imaginé el pinche Chetito No, torcida La Ruiz No, torcida ¡Ay, qué pedo! Ya sé que no tengo pilas ¡Ay, qué pedo! ¡Ah! ¡Quito a la verga, güey! ¡Ah, la verga! ¡Ah, su puta madre, güey! ¡Se pasó de verga, güey! La delga Wey que mamadas Chica, tomadme Hijo de me Mal timings, espero que les dejas miedo ¿Puedo salir? Y ahora Quieren que me vaya a robar el ventilador Es que ese güey está No hay espacio, está ese güey ahí y luego está atrás El ventilador, o sea, no me lo puedo robar así nomás Si estuviera poniendo el ventilador puede que sí me lo robara O sea, que tú quieres Mucho, mucho más tarde Ya, ya Se va a morir güey Chau Por favor güey Ya me da la ambulancia Ese güey Qué pedo con su vida, ya está llorando Ya está llorando Chau 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 Chau